hola hola amistades mi nombre es ruby ruby costa el vídeo de hoy es para mostrarle que me llegó una caja de amazon hace un par de meses por ahí y como hoy va a haber una fiesta aquí de unos compañeros de halloween así que vamos a ir vestida de algún monstruito etc como tú te quieras bueno vestir para halloween entonces voy sacando de mi closet la caja y la estoy viendo que dije se la voy a mostrar voy a hacer un vídeo se la voy a mostrar prácticamente tengo la cortina roja por eso se ve así como que el color perdón y entonces se lo quiero mostrar chicas de rápido porque ya muy bien al trabajo están súper muy bonitas miren así me llegó la caja este sueños y sueños de parís para un fashion with a newry también tiene su página por si la quiere hacer pedidos directamente de página o si no en el enlace de amazon eso les costaron en 60 dólares por ahí quién sabe si ahorita ya bajaron porque hay promo de ese descuento es cuando ustedes deben de aprovechar y bien así la caja de que este ciclo viene con un sticker de thank you for shopping with gracias por su compra las redes no sé si se alcanzan a ver por ahí sus no se alcanza a ver bueno 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 de bruno mark esta es una edición de bruno mark en esto ok y las fotos son así miren vienen con su guardapulvo así como suetercito como suetercito están muy bonitas nada que te vas a resbalar miren están bien hechas están bien hechas necesitas la piel no está tan tan chafa como es como algunos pero están muy bonitos están bien calentitos 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 yo lo pedí en nueve en zapato en de acá americano soy nueve que en México soy seis y son muy bonitos y son muy bonitos me gustó mucho el tacón siempre he pedido unas botas así muy bonitas entonces hoy dije con mi vestuario que me voy a poner un tipo de Freddy y catube me voy a poner estas botas más adelante le perdón les mostraré mi vestuario como que tienen zipper a un costado y están bien hechecitas ah no son del son del diez son diez porque en zapatos si es como que un número más porque a veces no te quedan este que este que el otro están hermosísimas recomendadísimas la hechura no no hay ningún defecto de fábrica créanme están muy bonitas muy bonitas muy bonitas bueno mis amores esto esto por hoy más adelante les mostraré cómo quedó mi of chao chau